nuevamente con todos ustedes y con mucho placer de verdad para generar otra sesión de análisis de reflexión y sobre todo de encuentro con el verdadero sentido significado que tiene cada palabra para cada uno de nosotros hacemos este ejercicio como fundamento especial para acrecentar nuestro poder mental porque se perciben mejor las cosas las analizamos mejor tenemos mejor memoria hay mayor ejercicio de la inteligencia a relacionar conceptos tenemos mejor criterio y por supuesto mejores resultados mentales de nuestra actividad mental aquí tenemos muchos conceptos y vamos a elegir uno vamos a elegir uno el día de hoy y este concepto es un concepto llamativo es el concepto de presencia y este concepto nos hace pensar en los anuncios de buena presencia en donde se piden esos empleos y aparece casi siempre la buena presencia que es la buena presencia para el diccionario de la real academia española la presencia es la asistencia personal o estado de la persona que se haya delante de otra u otras en el mismo sitio que ellas es decir es estar frente a frente a alguien también es la asistencia o el estado de una cosa que se haya delante de otra u otras en el mismo sitio y también la tercera sería el talle la figura la disposición del cuerpo y esto es quizás lo que dicen los anuncios de que se requiere buena presencia cuando nosotros nos enfrentamos a esta palabra entonces nos estamos enfrentando a una palabra que tiene muchos significados y al tener muchísimos significados entonces bueno ahí viene nuestra interpretación y adecuarnos al momento en que esta palabra aparece de todas maneras la presencia es muy importante porque estando de acuerdo con lo que dice el diccionario de la real academia española en sus primeras dos acepciones es la presencia indica el estar en el mismo sitio estar presente y esto tiene unas connotaciones terapéuticas muy grandes porque estar presente se traduce en una serie de realidades en las cuales por ejemplo en cualquier ejercicio de vida en cualquier ejercicio profesional puede significar una gran diferencia por ejemplo evaluar un hecho en el cual se ha estado presentando a evaluar un hecho del cual se tenga referencia aunque hayan sido muy buenas y esto nos va a permitir entonces diferenciar una realidad estando presente a no estarlo aunque se esté bien informado y esto coloca en el momento actual del mundo algo muy interesante porque realmente los medios y los medios masivos y los medios electrónicos y las redes nos hacen pensar que podemos estar presentes en muchas situaciones en muchas realidades que antes no pensábamos antes tenía que pasar un cierto tiempo pasar cierta información pero hoy lo tenemos al momento y probablemente podemos inclusive estar influyendo en esa realidad con nuestra presencia y entonces bueno aquí viene algo que es muy importante porque el ser humano cada uno de nosotros a pesar de que somos muchos más lo que habitamos el planeta podemos estar presentes en una realidad que antes ni pensábamos podíamos pensar estar en realidades en las cuales se está haciendo la noticia del mundo se están cambiando realmente realidades importantes del mundo y uno está presente aunque sea a través de un medio como lo puede ser un medio masivo o lo podría ser también estos medios electrónicos las redes por ejemplo entonces la terapéutica de la presencia ¿a qué nos llevaría esto? cuando además de esta presencia vemos que la otra presencia es la buena imagen una imagen adecuada una presencia adecuada en las cuales se pide que no sea disonante con las aspiraciones de una determinada realidad esto también se está cuestionando está cambiando ahorita hay parámetros mucho más amplios para la buena presencia de la gente y más que entonces se está en capacidad también de buscar el fondo y es más que la presencia también se busca la esencia una palabra muy interesante la palabra presencia la cual invitamos que ustedes realmente reflexionen y nos colocamos entonces en disposición de una nueva sesión en conceptoterapia será hasta entonces